Quimbo La Serena y el coablo es elegantísimo en vivo y en directo, buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días a todos, qué gusto de saludarlo, efectivamente, que para ustedes, cómo no, tenemos que estar a la altura, un abrazo grande desde la hermosa tierra de La Serena. Tenemos 15 grados a esta hora, no tan buenas noticias, porque este fin de semana conocimos que el Festival de La Serena se canceló, un festival que nació el año 2004 como alternativa al Festival de Viña, y es precisamente, es una de las informaciones que por estos días ha tenido con distintas opiniones a los serenenses, a los turistas sobre todo, en días en donde el tema turismo, fíjense, ¿para qué vamos a andar con rodeo? No está del todo tan bien en tiempos donde ya en esta fecha era considerable la llegada de turistas, sobre todo argentinos, en donde este año también van a bajar considerablemente porque no les conviene el cambio. Entonces, por lo mismo, la situación no está tan buena, pero de todas maneras tenemos el espacio a través del buenos días a todos para pedirles a los turistas que están pensando irse fuera de Chile que La Serena siempre es una buena opción. Están los observatorios, está Gabriela Mistral, está, bueno, está la Cruz del Tercer Milenio, los valles. La verdad que siempre es un buen panorama venir a La Serena, pero claro, la cancelación del festival ha sido uno de los temas. No sé si puedo, rápidamente, justo acabo de ver que viene llegando uno, Félix, por favor, venga, Félix, que viene en su bicicleta con casco y todo, y aprovechando que seguro... Hola, Félix, ¿cómo está? Estamos en vivo para el buenos días. Él es concejal de La Serena, votó a favor del festival con casco y todo, Félix, no te preocupes. La situación no es tan buena que se cancele, ¿no? No, yo creo que no es una buena señal. Vamos a tener que buscar alternativas para seguir fomentando los músicos regionales y aportar al turismo. Si bien directamente el festival no atrae turistas, pero sí aporta para todo lo que es la cultura, la música y el turismo aledaño de lo que genera este evento, 100% de músicos chilenos como era el Festival de La Serena hasta este año. Claro. Bueno, Félix, no te muevas, porque mientras Francisco, que también lo veo llegando por ahí, lo vamos a sumar al móvil, hay que contarle a las personas que hasta ahora están viendo al buenos días a todos que La Serena ya se comienza a preparar, ¿no? De fondo ustedes podrán ver el faro. Generalmente, y a diferencia de ustedes, que van a tener más de 30 grados, a esta hora acá hay 15 grados, está muy agradable. Y la temperatura anda entre eso, 17, 18 grados, no supera los... Ah, bueno, dicen que estás más abrigado que hijo único, pero es que generalmente en la mañana no le digas al concejal. Francisco, mira, él precisamente es embajador del tema del turismo. Por favor, Francisco, está en las pantallas del buenos días. Haga un llamado para que vengan los turistas, ¿no? Hola, muy buenos días. Lo invitamos a esta fiesta final de año. Si bien en La Serena no vamos a tener fuegos artificiales, pero a 40, a 50 minutos de La Serena, al interior, Vicuña, va a tener 3 puntos de fuegos artificiales. Qué lindo, Vicuña. Que va a estar bastante atractivo. Tenemos en Cerro La Virgen, Rivadavia y Rural por Marquesa. Ese es buen dato, ese es súper buen dato, porque para quienes están ahí como con el tema de que pueden y que va a pasar el fin de año, acá igual hay alternativa. Ahora, lo interesante es que acá la alternativa está todas las noches, porque cuando usted viene con su enamorado, enamorada en la noche, mira las estrellas, la verdad que somos la puerta al universo. Somos una de las ventanas más importantes que tiene desde acá, desde La Serena, desde el Valle de Suapa, Valle de Salamanca, Los Vilos, comienza hacia el norte, en donde los cielos son los cielos más limpios del planeta. Y por lo mismo siempre es un panorama venir a La Serena y Coquimbo, ¿no? Tenemos la Reserva Starlight también, en el Parque Fray Jorge. Además, sí, por favor, lo escuchamos. Ayer se habló, vieron La Serena, que se hablaba como de un halo extraño en el cielo. Un halo solar. Un halo solar. La gente salía, te preguntaba, ¿y el cobalo también? Usted sabe, usted sabe que, bueno, yo soy de Salamanca y la gente de Salamanca, cuando ve este círculo solar dice, aguacero y temblor, círculo en el sol, aguacero y temblor. Eso es como, está siempre bien instaurado. Ahora, Félix, aprovechando que estamos hablando del halo solar, se supone que esto es algo meteorológicamente que se da con el tema de los cristales en el sol, ¿no? Los cristales de sol, pero también un lindo panorama también, y que generó también mucho movimiento en redes también, y que también ayuda un poco a la ciudad de La Serena, que van a haber múltiples actividades, vamos a tener la Feria del Libro, muchos boulevardes que se están renovando en el centro de La Serena, y que también es un aporte para generar cultura, y acá en el barrio del mar, también en la avenida del mar, que está muy rico para disfrutar la tarde, el atardecer, acá en la ciudad de La Serena. Sí, Yerko, es que en relación al tema del halo que te estábamos preguntando, del halo solar, yo ayer leía en los portales, le aprovecho de preguntar a la Yael, porque también en Santiago vimos una situación similar ayer por la tarde, y leí algo de nubes irisentes. No quisieron ser menos en Santiago. Exactamente. Explícanos tú, Yael. Y el halo se da con una nube que se llama alto estrato, cuando está ese tipo de nubes es cuando se da este halo que se puede ver también por cómo llegan los rayos de sol a esas nubes en particular. ¿Es solo por una nube? Es solo por el tipo de nubes, exactamente, solamente por eso. Lo que tú dices muy bien también, Hugo, ese fenómeno que se da, es un fenómeno hermoso, que también de repente se ve como arcoiris en las nubes, ¿lo han visto? Era como un arcoiris que rodeaba las nubes. Eso, esa es la nube irisente, o sea, así se llama como ese fenómeno, es un fenómeno maravilloso. Los misterios en cuanto a Lalo, de todas maneras, yo cuando era más chica se sabía que venían temblores, y también cuando estudié la universidad y nos contaban que en general, en algunas partes del mundo, cuando se dan estos halos, significa que va a llover al día siguiente. No se va a dar en este caso por si acaso, pero en otras partes del mundo efectivamente ya es eso. Es que tú dices de la nube, pero uno lo ve, tiene un círculo muy perfecto, entonces evidentemente nacen voces que dicen, muchachos, no es por la nube, hay mitología, no es eso. De todas maneras, pero de todas maneras es solamente este tipo de nube que se llama alto estratos, que cuando está en este tipo de nube, se da este halo que es una maravillita igual. No quede más tranquilo, mire que a ver la cuestión ahora tembló. Pero es bonito. Sí, no, pero es que yo lo encuentro muy raro porque este halo no lo vemos siempre, y la Yael dice que es producto de una nube, o sea, ese halo, aro, anillo, como le llaman, entonces es muy raro ese tipo de nube que lo vemos tampoco. Tampoco, no, no es muy raro ese tipo de nube. De repente nosotros tampoco miramos tanto al cielo, puede ser que se dé mucho más de lo que uno se fija y que uno se dé cuenta. Me acuerdo que el año pasado de hecho hubo un halo que duró mucho tiempo y estábamos todos maravillados mirando el sol. Oye, bien concurrido el móvil que tiene Yerko. Oye, está como Roberto, caldo el mollo. Yerko, llegan y llegan amigos. Serenios, serenios, arreglados, caminan temprano. Oiga, oiga, lo que pasa es que el buenos días a todos y hay que jugársela como corresponde. Fíjense que acá en la Serena hubo doble halo solar. Doble, o sea, había un círculo, yo no lo había visto nunca, y había un segundo círculo que la verdad que esas imágenes las tenemos guardadas para otro día para mostrársela a todos, así podemos hacer un segundo model con ustedes. Pero fue sorprendente porque la gente a las redes sociales compartió las imágenes, los colores, la verdad que muchos pensaban de que, claro, efectivamente los ETs habían llegado ya. Yoseli Lizana, que por favor, permítame cortito también preguntarle a ella sobre el tema de el halo solar primero, que es el tema que estamos hablando. ¿Viste el halo solar? Venías llegando tú ayer. Sí, venía llegando, lo vi por las redes sociales, hermoso, estaba precioso, me encanta que la gente haya podido disfrutar de ese fenómeno natural. Aprovechando que estamos con el Buenos Días, todo el llamado para que vengan a visitar la Serena, más allá de que no hay ni fuego artificial ni el festival. Así es, vengo de Argentina justamente para poder explicarle a los argentinos de qué se trata lo que está pasando en Chile. Yoseli Lizana, concejala. Sí, la única mujer, concejala. Muy bien, nomás. Concejala, muy bien. Sí, la verdad que están muy preocupados. Vine con varios argentinos y la idea es poder decirles que la Avenida del Mar está funcionando completa, que vamos a tener al menos Feria del Libro, que es lo más importante, y que los espectáculos dentro de los locales de la Serena siguen ocurriendo. Hay muchas fiestas de Año Nuevo que se pueden disfrutar, hay mucho temor de que se apedreen autos argentinos, eso no está ocurriendo en la Serena, tampoco hay mayores inconvenientes con el tema de los hoteles, ni hay... Si uno no está en la zona cero, que es principalmente en la zona centro, y después de las 5 de la tarde, que es lo que hay que transmitirle a los turistas, no hay ningún riesgo. Tú puedes transitar por el centro de la Serena, está obviamente en condiciones distintas a las naturales, de un hermoso patrimonio, está con muchas protecciones, pero está funcionando el centro. Y específicamente la zona del mar está totalmente al 100% con todos sus restaurantes, discotecas, etc. Yoselin, Francisco, Félix, muchas gracias por venir al móvil. Nosotros desde la hermosa tierra de la Serena les mandamos un abrazo a ustedes gigante. Sí, oye, nosotros también les mandamos un beso gigante a ustedes, se ve un poquito nublado la Serena. Quiero aprovechar de decir, porque fui hace unos meses y lo encontré un tremendo panorama, el jardín chino, jardín botánico, ¿cómo le dicen? No me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Hermoso. ¡Precioso! Es japonés, no es japonés. ¡Japonés! ¡Japonés! Oye, precioso. Realmente, mi hija lo pasaron increíble. Yo también, no había que pagar, pero no me acuerdo cuánto. No era muy caro. Pero Yerco también, tremendo panorama. Yerco, alias Roberto Carlos, el millón de amigos. Muchas gracias esta mañana por acompañarnos y a todo el panel que tienes ahí. Es muy bien, sí, claro. Un abrazo grande y que le haya bien más grande el panel que el de nosotros. Vámonos de inmediato con ella.